El equipo de Tigres Dorados avanzó a los cuartos de final de la tercera división del fútbol mexicano y ahora enfrentará a Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México. El equipo oaxaqueño llega a esta instancia después de derrotar a Leones Lomar en partido de ida, derrotaron a Leones por marcador de 4 a 2 y en el de vuelta empataron a uno en Arcelia Guerrero. Este lunes por la mañana, la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer los horarios de los partidos de ida correspondientes a los cuartos de final. El equipo felino jugará el partido de ida el miércoles en punto de las 3 de la tarde en la alfombra verde de San Jerónimo Tlacochahuaya. En el cotejo de vuelta visitará la cancha del Estadio Universitario en Toluca a las 7 de la noche para definir al semifinalista. Para MBM Deportes, Jair Toledo.